Estamos en la ciudad del Monte, en el restaurante El Marino una ciudad que respira aire carrerista y estamos por grabar la escena de los jóvenes carreristas en este tremendo restaurante, muy típico de la ciudad en una ciudad donde se respira, se vive en cada rincón de ella, el espíritu de los carreras los invitamos a ver la serie Valle de Año El gran patriota de Chile El gran patriota de Chile Don José Miguel Carrera muy lejos de nuestra tierra de pie y sin venda pide enfrentar a los fusiles en el día de su muerte